Señora, con todo respeto, es que se me hace raro usted, pues, tan joven y tan linda y ya vida. Se me hace raro, ¿no? ¿Por qué está? ¿Occión? Ni ala ya con sus comentarios, Dante. Ándale un favor, ¿me puede decir qué hora es? Acá la cabeza un poquito, hacia el frente. Acción. Con mucho gusto, señor. Bueno, son las... Cuarta. Acción. Cuarta. Acción. Qué reloj tan bonito, debió costarle un curvo. Cuarta. Corre. Acción. Sí, claro. Yo pensé lo mismo. Pero no. Resultó ser una habitación. Claro que me le regaló un cliente, que le llevó un paquete. Pero yo le pregunté para allá a alguien y me dijo que no, es que era una habitación. Igual lo que importa es el entorno. Cuarta. Corre. Acción. No hay mejor regalo que el tiempo mismo. Acción. Acción. Sí, claro. Tienes la razón. Ya es muy tarde y yo me tengo que ir a dormir. Si quiera como esa donde usted más se sienta cómodo y yo le traigo una covina para que usted no le interfíe. bien, muchísimas gracias acción si quiere acomodarse por ahí mientras yo le saco una cobina muchísimas gracias entonces lo tengo que hacer más abierto acción usted puede acomodar por ahí yo le traigo ya una cobina bueno claro, sí todo el uso está bien vamos a ver, acción se puede acomodar por ahí venga conmigo y le traigo una corrida esto corta acción gracias gracias acción venga muchísimas gracias usted es muy amable señora llámeme magnolia que duerma bien le cerra la cortina no sé si la vemos en su objetivo lo cerraba acción acción llámeme magnolia que duerma bien corta acción 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 lo sigue se va al día acción ahí la pasada y así que no monta acción alegria a dos así de arriba es mayor acción Listo, corta, acción, entra la mano de espacio, corta, pesadilla, acción, corta, listo, acción, y se camina luego acá, la puerta, la puerta, eso es violenta, ¿verdad? Listo, corta, recámara, acción, esto, corta, recámara, acción, corta, recámara, acción, corta, recámara, acción, abre la puerta, eso bien, corta, muy bien, se dan, que viene, lo voy a hacer, ahora, acción, acción, ahora, Acción. Dante, mi hijo, despiértese que se le va a hacer tarde. Mi hijo. Acción. Pámara, acción. Se repara. Acción. Seguirá para hablar. Lo vamos a hacer. Ay, perdón. Bueno, voy a montarlo con la salida. Pámara, acción. Ahora es. Corta. Vea. Acción. Buenas noches, señora. Lo que pasa es que vengo perdido y el carro se me está como dañando. No, ¿me puede dar usted como posada aquí, por favor? Corta. Pucho. Claro, joven, siga. Y entonces yo cruzo, tú te quedas en la puerta y haces el mismo disco. Abre. Abre. Sí. Claro, joven, siga. Bájala, capucho. Córtame. Córtame. Claro. Acción. Claro que sí, siga. Gracias, señora. ¿Me puede decir qué hora es? No. Corta. Acción. Acción. Claro que sí, siga. Vale, señora, permiso. ¿Me puede decir qué hora es? Gracias.